Yo quisiera que Junior nos contara por qué se puede, porque eres un enamorado de Barranquilla y de Colombia y de las posibilidades que tenemos. ¿Lo ves posible? ¿Vamos a hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué lo veo posible? Bueno, yo creo que yo le contaba que hace más o menos unos 10 años, yo comencé a ir a Barranquilla y ver el potencial que tiene Colombia, de manera especial lo que yo llamo la costa del béisbol, que es la parte de Barranquilla, Cartagena, Montería. Lo principal acá es que Colombia tiene el talento, es una nación de deportistas, está ahí probado. Colombia es una potencia en el deporte y lo único que tenemos que hacer ahora, así como se ha desarrollado con el fútbol, lo vamos a hacer con el béisbol. Y nada mejor que la costa caribeña de Colombia para que esto pueda ser una realidad y que Colombia pueda ser una potencia en el béisbol, porque lo principal lo tiene, que es los atletas. Nos encontramos ahora en Boca Chica, en Hubei, Hubei, Boca Chica. Estamos en la academia de los angelinos de California o los ángeles de California. Esta fue una academia que se construyó hace más o menos alrededor de unos 11 años y ahora mismo pues se encuentran aquí alrededor de unos 70 muchachos que están preparándose para ir a los Estados Unidos y jugando lo que aquí se le llama la liga instruccional ahora mismo. Esto tiene una duración de más o menos un mes, un mes y medio, pero aquí al año, al año pues se mantienen unas operaciones de cerca de 10 meses a 11 meses al año. Ya acaba de terminar hace apenas unas dos semanas la liga de verano de la República Dominicana, la Summer League, que es la liga más grande que hay.